Que si ya no hay tiempo para averiguar si esto podría funcionar ¿Qué importa? Vamos ya a pasear por el parque y las playas de otros planetas Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Que si ya no hay tiempo para averiguar si esto podría funcionar ¿Qué importa? Vamos ya a pasear por el parque y las playas de otros planetas Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!